Una noche queriendo yo tapar a mi hija, me dice, mamá, ¿me vas a amarrar? En la escuela me amarran para dormir. Estoy viendo una niña envuelta en una sábana, amarrada. Todavía tiene el valor de decirme, la amarramos como medida preventiva. Estaba la vida de estar en peligro y la vida de los otros niños en peligro. Mi hijo estaba durmiendo y la niña pasó corriendo por la cabeza y le pisó el ojo. Yo entiendo el mal comportamiento que pudo haber tenido, pero no era para que tú llegues y la amarres. ELA es una enfermedad de esclerosis lateral. Pacientes de ALS tienen problemas motores principalmente. Entonces se creó una modalidad en Internet. La gente se tira este balde con agua con hielo para que vean lo que siente la gente que padece de esta enfermedad, ¿no? Que es una burla para esas personas. Yo me tiro un balde de basura porque no todo es lo que siento, ¿no? Se asimila el cubo de agua fría con lo que está sintiendo un paciente de ALS. Mira cómo vengo, poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa, no me hagas a mí y tu sexo. Si tú estás triste y has congojado, en el hecho de tu acaso cerrado. No me importa, no me hagas a mí y tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado, he dicho. El escritor alemán Kaspar Hauser dijo, Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Haga lo que haga mi hija, este castigo es una tortura. Y no lo voy a aceptar, no lo admito. Bajo ninguna circunstancia. Y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Es mi deber, mi responsabilidad, cuidar la integridad de todos mis alumnos. Y también la de su hija. Por eso tuve que tomar esta medida de emergencia. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias. Selena, estás demandando a Macarena. Dime, ¿quién es ella? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Macarena es la directora del Jardín de Niños a donde asistía mi hija Sara, de cuatro años. Le demando por 150 mil dólares por los daños físicos y psicológicos que sufrió mi hija y por violación de un contrato que firmamos al matricularse mi hija en esta institución. Traje conmigo una evidencia. No sé si la dejé en producción o si pudiéramos verla. Sí, veamos la evidencia, por favor. Claro, las evidencias deben estar acompañadas por una explicación. Estoy viendo una niña envuelta en una sábana, amarrada sobre un colchón, una colchoneta. Así es, bueno, en este momento mi hija tendría que estar durmiendo junto con los demás niños en la escuela, tendría que estar durmiendo con ellos tranquilamente y la tienen así, la tienen así justificando que mi hija está agresiva, que está indisciplinada. Esto no me parece justo, doctora. Esto es una humillación, esto es peor que un maltrato a un animal. Esto no puede ser posible, no lo permito. Es por eso que vengo aquí, doctora. O sea, tú consideras que esto es como abuso infantil, etcétera. Ok, ¿llamaste a la policía? No llamé a la policía, quise venir aquí primero para tener evidencia, para tener algo de donde... No, no, pero aquí no venimos para buscar evidencia. Quise venir aquí por justicia. ¿Aquí venimos a la solución? Tú has venido aquí a buscar 150 mil dólares. Así es. Que es una aberración. Y que se haga justicia. El daño que se le hizo a mi hija, el daño psicológico. Yo no sé cuánto tiempo estuvo así. Yo no sé si estaba asustada, si quería a mamá y mamá no estaba. Pero yo creo que eso tenía que haberlo investigado antes de venir aquí. Porque, o sea, esto no es un proceso de investigación. Y tú vienes a presentar evidencia para que yo falle a tu favor. Claro. Y tú me tienes que explicar porque yo no... Claro, definitivamente. Esta foto me la hizo llegar una persona que trabaja en la escuela de esta señora, de esta señora Macarena. Me la hizo llegar puesto que yo fui a investigarla. Fui a investigar a la escuela después de que una noche queriendo yo tapar a mi hija, me dice, mamá, ¿me vas a amarrar? Y yo, ¿pero cómo que si te voy a amarrar? Sí, mamá, ¿me vas a amarrar? Explícame, hija. En la escuela me amarran para dormir. Y aparte, la maestra no me deja ir mucho al baño. Me decía la maestra que mi hija tenía comportamientos raros desde hace tres meses. Me pidió que le hiciera un test psicológico. ¿Qué hice yo? Ok, vamos a hacerle un test, que aquí tengo la evidencia, tengo el resultado, donde me dicen que mi hija está completamente normal, como cualquier niño de su edad. Obviamente a veces se aburre y tiene hiperactividad. Disculpe, doctora, yo no le dije que tenía que hacerle un test. Yo le sugerí un tratamiento y acompañamiento psicológico. Explícame esto. Es muy diferente. No, no, no. Es muy diferente. Y por favor, no interrumpas más. Disculpe. A ver, acércame los documentos que tienes ahí, por favor. Aquí tengo un contrato y un test. El contrato y el test psicológico. Ok. ¿A raíz de qué tú le haces un examen psicológico? Porque simplemente ella te lo pide. A su gerencia de la maestra me dice, la he notado, la he notado rara. Yo y mi esposo nos separamos hace un año. Ok. Entonces ella viene teniendo este comportamiento desde hace un año, según lo que me comenta la directora. Es una niña muy violenta. Me pide, hazle un test. Me permites que estoy hablando. Me dice, hazle un test y es a raíz de eso que yo accedo a hacérselo. Ok. De acuerdo a los resultados del test psicológico que presenta la demandante, dice que la paciente, que es la niña de cuatro años, tiene una inteligencia superior a una niña de su edad, que la evaluación psicológica del paciente es normal, es una niña extrovertida, no agresiva, y que demuestra características normales para una menor de padres divorciados y donde uno de los padres está ausente. Entonces también me presenta el contrato que tiene con el jardín infantil, donde hay un párrafo que dice que el jardín promete mantener a los niños sanos y salvos, tanto físico como psicológicamente, durante la estadía en el centro, en el jardín. Doctora, también quisiera agregar algo, doctora, para que usted lo tenga de dato. Al momento en que mi hija me dice este comentario, ¿sabes qué, mamá? ¿Me vas a amarrar? Entonces, bueno, me alerta, al día siguiente voy a buscar a esta señora a la escuela, voy a buscarla, no se encuentra, llego y se me acerca otra persona y me dice, señora, su hija sí está siendo maltratada, y me dio la foto que todos pudimos ver, y me dice, me pidió de favor mantenerse en el anonimato para conservar el empleo. Llega esta señora, la espero para hablar con ella, y todavía tiene el valor de decirme, sí, la amarramos como medida preventiva. Doctora, esto no lo permito, no es posible. Inaceptable. Es inaceptable que amarran así a mi hija, ahora sí la voy a tener que llevar al psicólogo. Es una medida de emergencia que tuvimos que tomar. No es posible, es una niña lo que haya hecho, no es posible. Fue un caso excepcional. Te voy a hacer dos notaciones en lo que me has dicho. Primero, el anonimato de quien te entregó la foto lo vamos a mantener porque para aquí es irrelevante, para este proceso en casos cerrados es irrelevante por cuestiones de tiempo, etc. En una corte judicial la persona tuviera que ser identificada porque ella entonces tenía el derecho de cuestionarla. Es un derecho constitucional que tienen los litigantes en casos, especialmente en casos penales. Y segundo, y muy importante, me parece que te hubieras haber llamado la policía. La policía era algo crítico en este caso, porque si tú consideras que eso es abuso infantil, o sea, había que darle partes a la autoridad. Doctora, estuve en shock y lo primero que pensé fue, vámonos a una corte para arreglarlo, doctora. Entiendo, pero les estoy dando el consejo para que todos entiendan qué son los pasos que debemos de tomar ante una situación como esta. Hacemos un corto receso a la vuelta, respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Me parece una aberración que esta mujer, madre ausente, dicho sea de paso, venga a acusarme a mí por cuidar a su hija por demás. Esto no es cuidar, esto no es cuidar, amarrar a una niña no es cuidar. Obviamente esto es abuso infantil. ¿A cuántos otros niños amarrados tú en el jardín ese? Caso cerrado.